bienvenidos amigos del canal bueno estábamos intentando adivinar quién podía ser esa persona que iba a ser testigo en el juicio de paspadilla contra la fábrica de la tele contra davis valde pera y la exclusiva nos la dio anoche la verdad con bastante contenido ya no sólo por la operación de luis maría patiño sino también con esta exclusiva y es que por lo visto antonio canales sería el testigo sorpresa que ha desvelado antonio david flores para para paspadilla sería como el testigo que iría para hablar sobre lo que allí se cocía no para que haya alguien que como testigo que estuvo trabajando allí le dé veracidad bueno el testimonio de paspadilla estábamos ahí en la mente que es ese un manuel ruiz el propio antonio davis flores quien irá y al final no nos acordábamos que también canales antonio canales estuvo en tele 5 durante un tiempo y además acabó también bastante mal él mismo fue el que dijo las audiencias creo que fue en pleno agosto diciendo es que las audiencias están cayendo y no le estáis echando cuenta le dijo a carlota corredera no sé si os acordáis no trifulca y fue el único que se atrevió y encima la carlota corredera le quiso le quiso echar la culpa a las audiencias a él pero si yo llevo aquí un mes y pico me va a echar mi la culpa ahora si yo salió de superviviente estoy aquí llevo un mes y pico también la culpa mía tendré parte pero pero bastante poquita pues yo acabo de llegar no y nada a la vista está que desde que lo dijo antonio canales no han subido audiencia bueno amigo este es el testigo sorpresa lo desvelado antonio davis flores por parte de paspadilla con lo cual yo creo que le puede echar una manita porque él ha estado ahí también sabe lo que se juece en la fábrica de la tele y esperemos que a paspadilla le salga todo bien porque realmente se tiene que hacer justicia es mucho el daño que se ha hecho ya no sólo antonio davis flores a su mano el ruiz paspadilla el propio antonio canales y espero que todo vaya con la justicia de la mano para que para que eso mismo no para que se pongan las cosas en orden así que nada amigos me gustaría que dejase vuestro comentario como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo un saludo